Ustedes están en un error. Yo no soy la enferma, sino mi marido. ¡Déjame pa'cato! Tan débil que ni siquiera llega al tercero. Ay, mamá, si también no seas tan burlosa, pues. Confórmate con que llegue al segundo. Ay, pero ¿cómo me voy a conformar que llegue al segundo si nosotros vivimos en el tercer piso? Ah, pero a ver, comenzar. A ver, a ver, mamá. Ya, acá tenemos la solución. Protoc. Protoc. Ese, protoc. Dos en uno. Dos en uno. Haz el que tres en uno para que lo ingrase y vas a ver, te va. Y con esto, mamacita, te lo llevas hasta el... Él te va a llevar encargadita hasta el décimo piso. Te va a rebajar. Igual, tú no lo tomes. No, no, no. Tú, si no, lo matas de una noche. Matas, venga, mamá. Ya, 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 ya. La plata, gracias. Muy amado, mamacita. ¡Ah! Mamacita, mira, ¿qué cosa quieres?